Fernando de Rojas La Celestina Trágico media de Calisto y Melivea Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar Y audios de iVox y Youtube Auto número 15 Argumento del decimoquinto auto Areusa Dice palabras injuriosas a un rufián llamado Centurio El cual se despide de ella por la avenida de Elicia La cual cuenta Areusa las muertes que sobre los amores de Calisto y Melivea se habían ordenado Y conciertan, Areusa y Elicia Que Centurio haya de vengar las muertes de los tres En los dos enamorados En fin, despídese Elicia de Areusa No consintiendo en lo que le ruega Por no perder el buen tiempo que se daba Estando en su asueta casa ¿Por qué soy loca? ¿Por qué tengo fe con este cobarde? ¿Por qué? Hermana mía, mándame tú matar con diez hombres Por tu servicio No, que ande una legua de camino a pie Salte el huigo de ahí ¿Qué vocear es este de mi prima? Si ha sabido las tristez nuevas que yo le traigo No habré yo las albricias de dolor que por tal mensaje se ganan Llore, llore, vierta lágrimas Pues no se hallan tales hombres a cada rincón Pláceme Que así lo siente Me sé aquellos cabellos como yo Triste he hecho Sepa que es perder buena vida más trabajo que la misma muerte Oh, cuánto más la quiero Que hasta aquí por el gran sentimiento me muestra Vite de mi casa Y haz villaco, mentiroso, burlador Que me traes engañada Boba, con tus ofertas vanas Con tus ronces y halagos Has me robado cuanto tengo Yo te di, bellaco Sallo y capa, espada y broquel Camisas de dos en dos A las mil maravillas labradas Yo te di armas y caballos Pusete con señor que no le merecías descalzar Ahora una cosa te pido Que por mí hagas Ponesme mil achaques Hermana mía, mándame tú matar con diez hombres Por tu servicio Y no que ande una legua de camino a pie ¿Por qué jugaste tú el caballo, Taur? Bellaco Que si por mí no hubiese sido Estarías tú ya ahorcado Tres veces te he librado de la justicia Cuatro veces desempeñado en los tableros ¿Por qué lo hago? ¿Por qué soy loca? ¿Por qué tengo fe con este cobarde? ¿Por qué creo sus mentiras? ¿Por qué le consiento entrar por mis puertas? ¿Qué tiene de bueno? ¿Los cabellos crespos? ¿La cara acuchillada? ¿Dos veces azotado? ¿Manco de la mano de la espada? ¿Treinta mujeres en la putería? Salte luego de ahí No te vea yo más No me hables ni digas Que me conoces Si no Por los huesos del padre que me hizo Y de la madre que me parió Yo te haga dar mil palos En esas espaldas de molinero Que sabes que tengo Quien lo sepa hacer Y hecho Salirse con ello Loquear bobilla Pues si yo me ensaño Alguna llorará Más quiero irme y sufrirte Que no sé quién entra No, no soy tan Quiero entrar Que no son de buen llanto Donde hay amenazas Y de nuestros Ay, triste yo ¿Eres tú, mi Alicia? Jesús, Jesús No lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Quién te me cubrió de dolor? ¿Qué manto de tristeza es este? Cata que me espantas, ¿eh? Hermana mía Dime presto ¿Qué cosa es? Que estoy sintiendo Ninguna gota de sangre Has dejado en mi cuerpo Gran dolor Gran pérdida Poco es lo que muestro Con lo que siento Y encubro Más negro traigo El corazón Que el manto Las entrañas Que las tocas Ay, hermana, hermana Que no puedo hablar No puedo De ronca Sacar la voz Del pecho Ay, triste Que me tienes Suspensa Dímelo No te meses No te rascuñes Ni maltrates Es como una Es como una Entrambas Este mal Tócame a mí Prima mía Y mi amor Sempronio y Parmenos Ya no viven Ya no son en el mundo Sus ánimas Ya están purgando Su hierro Ya son libres De esta triste vida ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Oh, no lo digas Calla Calla Por Dios Que me caeré muerta Pues más mal Ay, que suenan O sea la triste Que te contara Más quejas Celestina Aquella que tú Bien conociste Aquella que yo Tenía por madre Aquella que me regalaba Aquella que me encubría Con quien Aquella con quien Yo me honraba Entre mis iguales Aquella por quien Yo era conocida En toda la ciudad Y arrabales Ya está dando cuenta De sus obras Mil cuchilladas Levidar a mis ojos En mi regazo Me la mataron Oh, fuerte y tribulación Oh, dolorosas Nuevas Tigras Del mortal lloro Oh, acelerados Desastres Oh, pérdida Incurable ¿Cómo ha rodeado Tan prístola Fortuna Su rueda? ¿Quién los mató? ¿Cómo murieron? Que estoy embelezada Sin vientos Como quien Cosa imposible Oye No ha ocho días Que los vive vivos Y ya podemos decir Perdónenlos Dios Cuenta amiga ¿Cómo es acaecido Tan cruel Y desastrado caso? Tú lo sabrás Ya oíste De tu hermana Los amores de Calisto Y la loca De Melivea ¿Quién verías Como Celestina Había tomado el cargo Por intercesión De Desempronio De ser medianera Pagándole su trabajo? La cual La cual puso Tanta diligencia Y solicitud Que a la segunda Azadonada Sacó agua Pues Como Calisto Tan prestobido Buen concierto En cosa Que jamás Lo esperaba A vuelta De otras cosas Dio A la desdichada De mi tía Una cadena De oro Y como sea De tal calidad Aquel metal Que mientras Que mientras Más bebemos De ello Más sed Nos pone Con sacrílega Hambre Cuando se vido Tan rica Alzose Con su ganancia Y no quiso Dar parte A Sempronio Ni a Parmen De ello Lo cual Había quedado Entre ellos Que partiesen Lo que Calisto Diese Pues Como ellos Viniesen Cansados Una mañana De acompañar A su amo Toda la noche Muy airados De no sé Qué cuestiones Que dicen Que habían habido Pidieron su parte A Celestina De la cadena Para remediarse Ella puso Se en negarles La convención Y promesa Y decir Que todo Era su yolo ganado Y aún Descubriendo Otras cosillas En secretos Que como dicen Ringen Las comadres Ringen Las comadres Y se dicen Las verdades Así que ellos Muy enojados Por una parte Los aquejaba La necesidad Que priva todo amor Por otra El enojo grande Y cansancio Que traían Que acarrea alteración Por otra Había fe Quebrada En su mayor esperanza No sabían No sabían qué hacer Estuvieron Un gran rato En palabras Al fin Viendo la tan codiciosa Perseverando En su negar Echaron mano A sus espadas Y Y dieronle Mil cuchilladas Oh desdichada mujer Y en esto Había su vejez De penecer Y de ellos Que me dices En qué En qué pararon Ellos Como hubieron Hecho el delito Por Por huir de la justicia Que acaso Pasaba por allí Saltaron De las ventanas Y casi muertos Los prendieron Y sin Mastilación Los degollaron Oh 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 Parmenoy Mi amor Y cuánta dolor Me pone su muerte Pésame del grande amor Que con él Tan poco tiempo Había puesto Pues no me había Más de durar Pero pues ya Este mal recaudo Es hecho Pues ya Esta desdicha Es acaecida Pues ya no se pueden Por lágrimas Comprar Ni restaurar Sus vidas No te fatigues Tú tanto Que pegarás llorando Que creo que Poca ventaja Me llevas En Sentimiento Y verás Con cuánta paciencia Lo sufro Y paso Ay Qué rabio Ay Mezquina Que salgo de seso Ay Que no hallo Quien lo sienta Como yo No hay quien Pierda Lo que yo pierdo Oh Cuántos mejores Y más honestas Fueron mis lágrimas En pasión ajena Que en la propia Mía ¿Dónde iré? Que pierdo Madre Manto Y abrigo Pierdo amigo Y tal que nunca Faltaba De mi marido Celestina Sabia Honrada Y autorizada Cuántas faltas Me encubrías Con tu buen saber Tú trabajabas Yo holgaba Tú salías fuera Yo estaba Encerrada Tú Rota Yo Vestida Tú entrabas Continuo Como abeja Por casa Yo destruía ¿Qué otra cosa No sabía hacer? Oh Bien y gozo Mundano Que mientras eres Poseído Eres Menospreciado Y jamás Te consientes Conocer Hasta Que te perdemos Calisto Y Melivea Causadores De tantas muertes Malfinallan Vuestros amores En mal sabor Se conviertan Vuestros dulces Placeres Tornese Lloro Vuestra gloria Trabajo Vuestro descanso Las hierbas Deleitosas Donde tomáis Los hurtados Olaces Se conviertan En culebras Los cantares Se os tornen Lloro Los sombrosos Árboles Del huerto Se sequen Con vuestra vista Sus flores Olorosas Se tornen De negra color Casa por Dios Hermana Pon silencio A tus quejas Atajas Tus lágrimas Limpia Tus ojos Torna Sobre tu vida Que cuando una puerta Se cierra Otra suele abrir La fortuna Y este mal Aunque duro Se soldará Y muchas cosas Se pueden vengar Que es imposible Remediar Y esta Tiene el remedio Dudoso Y la venganza En la mano De quien sea De haber enmienda Que la muerte Y los matadores Me han acarreado Esta cuita No menos Me fatiga La punción De los delincuentes Que el hierro Cometido ¿Qué mandas Que haga Que todo Carga Sobre mí Plumiera A Dios Que fuera yo Con ellos Y no quedara Para llorar A todos Y de los que Más dolor Siento Es ver Que por eso No deja Aquel Pil De poco sentimiento De ver Y visitar Festejando Cada noche A su estiércol De Melivea Y ella Muy ufana En ver Sangre Vertida Por su servicio Oh sí Eso es verdad De quien mejor Se puede tomar Venganza De manera que Quien lo comió Aquel lo escote Déjame tú Que si yo les caigo En el rastro ¿Cuándo se ven Y cómo? ¿Por dónde? ¿Y a qué hora? No me hallas tú Por hija De la pastelera vieja Que bien conociste Si no hago Que les amarguen Los amores Y si pongo En ello A aquel Con quien me viste Que reñía Cuando entrabas Si no sea Él Peor verdugo Para Calisto Que se empronió De Celestina Pues qué gozo Habría ahora Él En que le pusiese Yo en algo Por mi servicio Que se fue Muy triste De verme Que le traté mal Si vería A él Los cielos abiertos En tornar Y ello Hablar Y mandar Por ende Hermana Dime tú De quien pueda Yo saber El negocio Cómo pasa Que yo le haré Armar un lazo Con que me livia Llore Cuanto agoragoza Yo conozco Amiga Otro compañero De Parmenon Mozo de caballos Que se llama Sosia Que le acompaña Cada noche Quiero trabajar Acárdeselo Sacar todo En secreto Y este será Buen camino Para lo que dices Mas hazme Ese placer Que me envíes Acá Ese socia Yo le halagaré Y le diré Mis lisonjas Y ofrecimientos Hasta Que no le dejen El cuerpo Cosa De lo hecho Y por hacer Después Él y su amo Haré Rebresar El placer Comido Y tú Elicia Alma mía No recibas Pena Pasa a mi casa Tu ropa Y alhajas Vente En mi compañía Que estarás muy sola Y la tristeza Es amiga De la soledad Con nuevo amor Olvidarás Los viejos Un hijo Que nace Restaura La falta De tres finados Con nuevo sucesor Se pierde La alegre memoria Y placeres Perdidos Del pasado De un pan Que yo tenga Ternás Tú la mitad Más lástima Tengo De tu fatiga Que de los Que te la ponen Verdad sea Que cierto Duele más La pérdida De lo que el hombre Tiene que da placer La esperanza De otro tal Aunque sea cierta Pero ya lo he hecho Es sin remedio Y los muertos Irrecuperables Y como dicen Mueran Y vivamos A los vivos Deja a mi cargo Que yo te los daré Tan amargo jarope A beber Cual ellos Han dado Ay prima Prima Como sé yo Cuando me ensaño Revolver estas tramas Aunque soy moza Ideal me vengue Dios Que de Calisto Centurio Me vengará Cata Que creo que Aunque llame El que mandas No habrá efecto Lo que quieres Porque la pena De los que murieron Por descubrir el secreto Pondrá silencio Al vivo Por aguardarle Lo que me dices De mi venida A tu casa Te agradezco mucho Y Dios te ampare Y alegre En tus necesidades Que bien muestras El parentesco Y hermandad No servir de viento Antes En las adversidades Aprovechar Pero Aunque lo quiera hacer Por gozar De tu dulce compañía No podrá ser Por el daño Que me vernía La causa No es necesario Decir Pues hablo Con quien me entiende Que allí Hermana Soy conocida Allí soy Aparrochada Jamás perderá Aquella casa El nombre De Celestina Que Dios haya Siempre acuden allí Mozas conocidas Y allegadas Medioparientas De las que ella crió Allí hacen sus conciertos De donde se me seguirá Algún provecho Y también Esos pocos amigos Que me quedan No me saben Otra morada Pues ya sabes Cuán duro es Dejarlo usado Y que mudar Costumbres A par de muerte Y piedra movediza Que nunca amó La cobija Allí quiero estar Siquiera porque El alquile de la casa Que está pagado Progaño No se vaya En balde Así que Aunque cada cosa No abastase por sí Juntas aprovechan Y ayudan Y me parece Que es hora de irme De lo dicho Me llevo el cargo Dios quede contigo Que me voy Fin del auto Número 15 No abastas por sí No abastas por sí Gracias.